Sus pasos, tan pequeños como sus piernas, pero tan rápidos cuando se trata de huir de la violencia, la falta de oportunidades o simplemente por no tener que comer. Los niños hondureños están migrando masivamente hacia los Estados Unidos, pues solo en los primeros 178 días de este año, más de 4.400 menores han sido retornados. Haciendo un pequeño cálculo, esto significa que cada 24 menores están saliendo con destino al país norteamericano, es decir, un infante cada hora está saliendo de territorio hondureño, intentar ya sea con familiares o en lo personal con algunos amigos que se encuentran en el camino, pero siempre su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Y la Red Contra la Violencia Antisindical han detectado que entre enero y junio de este año, el 65% de las personas desplazadas internas atendidas por estas organizaciones son niñas, niños y adolescentes menores de 30 años. Lo que es altamente preocupante porque más de la mitad de las personas desplazadas internas del país, por violencia generalizada, son menores de 30 años. Eso es preocupante, es sumamente, digamos, perjudicial para esta población cuando debería estar estudiando, cuando debería estar formándose, está huyendo, está escapando de la violencia, está escapando de las maras, de las pandillas y de otros actores que generan violencia. ¡Gracias!